Hola mis amigos, como se encuentran el día de hoy? Muchas gracias que me están acompañando. Hoy les vengo a traer el video número cuarto de esta miniserie de 5 videos en 5 semanas con una lista de 5 cosas. Así que si no han visto los videos pasados, por aquí va a aparecer una tarjetita donde le pueden apretar y ahí van a salir los 3 videos pasados. Así que si quieren ver un poquito de este video, quédense conmigo. Les quiero dar las gracias porque me vine a acompañar otra vez y pues si leyeron el título de este video, no se me vayan a espantar. No estoy platicando de comida, no estoy platicando de familia, no estoy platicando de de hecho en casa. Soy muy 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 afortunada y pues eso lo tengo todo. Así que para eso sí no me falta nada. Pero a las cosas que me estoy refiriendo aquí son 5 cosas sin las que no puedo vivir y estoy hablando sobre la cuponeada. Cuando voy a cuponear, cuando voy a utilizar mis cupones porque pues necesito esas cositas para poder hacer mis ofertas. Si yo no tuviera estas cosas que les voy a mencionar por aquí, pues yo creo que no sería tan productiva utilizando cupones o no encontraría ofertas que me benefician a mí, a mi familia y posiblemente a mi comunidad por aquí. Así que aquí les voy a platicar de algunas cositas que yo necesito para poder hacer esto de la cuponeada más efectivo para mí y para mi familia. Y yo siento que uno de estos puntos que es el número 5, no, no platicamos mucho de este ya que damos muchas cosas por hecho. Así que vamos a platicar un poquito en este, así que quédense conmigo para que platiquemos de este punto número 5. Así que déjenme y les platico que el punto número 1 para mí es poder tener mi teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué necesito mi teléfono? Y esto es para hacerme la cuponeada más productiva. Es mi teléfono, aquí puedo buscar información, mi teléfono es mi cámara, mi teléfono es donde consigo la mayoría de mis ofertas. Si ando en la calle, me llega la notificación de algún video que por ahí subieron y ya yo veo la oferta. Por aquí busco en Instagram ofertas y deals. O sea que si yo no tuviera mi teléfono disponible, no sería tan productiva. Porque en ocasiones no llegamos a tener una computadora donde nos podemos sentar y buscar información y buscar las ofertas. Así que el tener el teléfono a la mano nos ayuda a poder, bueno en mi caso me ayuda mucho a poder aprender a utilizar cupones. De hecho yo aprendí a utilizar cupones viendo ofertas y viendo personas en mi teléfono. Así que muchos de nosotros no contamos pues como les digo con la habilidad de tener una computadora donde podemos investigar. O no contamos con la habilidad de ir a cada tienda a buscar información. Así que tener un teléfono donde yo pueda buscar información ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, ya sea en los grupos de que uno se conecta. Porque no es fácil nada más decir hoy voy a empezar a cuponear y ya. Hoy voy a encontrar yo las ofertas, voy a aprender todo, voy a hallar todo y ya estuvo. Yo solita la voy a armar en un 2x3. No es fácil, no es fácil. Como lo hemos platicado en los videos anteriores, es muy difícil aprender a cuponear. No es imposible, pero es un poquito difícil. Pero pues teniendo el teléfono nos da accesibilidad a poder entrar a diferentes páginas para poder sacar información que necesitamos. Así que también este puede ser un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque nos está informando, pero a la vez nos está instigando. ¿Por qué? Porque esto nos puede hacer que vayamos a la tienda, salgamos corriendo y ya gastamos nuestro presupuesto. Pero también puede ser una muy buena herramienta para que nosotros nos ahorremos ese billetito que estamos adquiriendo. Haciendo un plan de oferta para las personas que se les da hacer plan de oferta. Puede ser muy beneficioso. Yo soy malísima, como les he recordado, organizándome. Así que me da un poquito de ayuda porque puedo tomar una foto y es más fácil tener una foto a la mano que tratar de escribir todo. Porque cuando escribo todo, me revuelvo y luego termino rayoneando todo y pues ya no aprendí nada. Así que ya que después que le platiqué del punto número uno, que es muy importante para mí, que es mi teléfono. Ahora les voy a platicar del punto número dos. Que esta cosa para mí es importante ya que esta es una cosa que a mí me ha funcionado. Tal vez no a todos les funcione, pero para mí pues me... Sí, sí me ayuda mucho. Así que es mi portafolio. Mi binder o como le gusten llamar, folder o como se llame. Y a mí el que me gusta es este que tiene cierre porque aquí le pongo mis cositas y este y ya no se me cae. ¿Por qué me gusta hacer este sistema de organización? Porque soy mal organizada. Yo soy mal organizada y yo he tratado diferentes sistemas. Traté un sistema donde yo podía meter los insertes completos y me revolvía. Tenía periódicos por aquí, tenía periódicos por allá, tenía periódicos por toda la casa. Y luego estaba buscando información de no, pues viene en tal SmartSource, viene en tal RetailMeNow, viene en tal fecha. Entonces traía todo desorganizado. Tenía una cosa aquí, otra cosa. Soy mala, chicas. No les voy a mentir, les voy a decir que no. La vida es color de rosa y que no tengo problemas organizándome. Claro que tengo problemas organizándome. Yo nunca les he mentido que soy bien organizada. De hecho, yo siempre quiero, pero nunca, nunca, nunca le doy al clavo en eso de la organización. Así que yo tengo dos cositas que utilizo. Y si ustedes quieren ver cómo organizo este binder, tengo un video que les voy a enseñar por aquí arribita. Donde ustedes pueden ver cómo es que organizo mis cupones y toma tiempo. Esto no es rápido. Se toma un par de tiempo, pero esto me da la idea de ver qué cupones recibí, qué cupones no recibí. Los pongo aquí y cuando voy a salir, pues yo tengo una bolsa específica donde lo pongo. Aquí pongo la mayoría de los cupones que vienen en los inserts. Después de que tú aprendes a cuponear, sabes cuáles cupones vas a utilizar y cuáles no vas a utilizar. Claro que hay excepciones. Luego sale un producto nuevo o salen cupones que no habías visto antes. Y los puedes tener aquí por si acaso hay una oferta. Pero luego vas aprendiendo qué cupones vas a necesitar y qué cupones no vas a necesitar. Pero sí, todo toma un poquito de tiempo. Ahora, este para mí es conveniente porque lo puedo traer en mi bolsita. Y ya está, les digo, mis niños, tráeme mi bolsa verde de la cuponeada. Y ellos traen mi bolsa, traen mi bandera, traen tijeras, traen una calculadora. Si no traigo la calculadora, pues traigo el teléfono para utilizarlo. También tengo una pequeña libretita que luego suena para utilizarla, pero ahí la traigo. El chiste es que esta cosa yo me la llevo a la tienda cuando voy a hacer despensa o algo así. Porque luego encuentro ofertas en cosas que no estaba esperando, ¿verdad? Entonces ahí puedo, ya tengo mi cupón recortado. Ya nada más lo saco, lo utilizo o lo reviso para ver si tengo un cupón que puedo utilizar. Así que para mí es muy importante tener este folder. Porque he tratado diferentes cosas y no me han funcionado a mí. Eso no significa que a ti no te vayan a funcionar. Así que solo para mí el binder es muy, muy importante. Y así como les estaba platicando que después van aprendiendo qué cupones van a utilizar y qué cupones no van a utilizar. Porque pues dependiendo de las ofertas que a ustedes les gusten, ustedes pueden traer este portafolio. Pero como este portafolio o este folder es muy grande y luego es inconveniente traerlo y traer a los niños y traer los productos que vamos a comprar y andar lidiando con otra bolsa extra. Para mí, muy, muy importante que es mi número 3 y esta es mi cuponera. Esta es mi cuponera que yo traigo en mi bolsa todos los días. Aquí solamente tengo cupones. Y también en mi video, ese donde les enseño a organizar los cupones, ahí les enseñé qué cosas yo tengo por aquí. Pero les voy a volver a enseñar otra vez. Esta carterita me la regaló mi vecina hace como 5 o 6 años y todavía está en buenísimo estado. Yo les he recomendado que vayan al Dollar Tree y compren una. Las del Dollar Tree se desbaratan rápidamente. Así que para mí esta es indispensable. Ya que yo tengo dos o tres tarjetas de CVS. Si ustedes tienen una, está perfecto. Aquí esta me gusta porque esta me da un mejor sentido de organización. Como les digo, yo soy muy mala para organizar. Pero aquí tengo un espacio para mi tarjeta de CVS. Tengo otro espacio para mi otra tarjeta de CVS. Tengo otro espacio donde pongo los rain checks. Aquí cuando pido un rain check lo pongo aquí. Y si es de CVS o de Wildings ya sé el espacio donde está. Y aparte este, si no quiero llevar todo mi portafolio, este siempre está en mi cartera. Y también aquí pongo cupones extra. Como por ejemplo, cupones que son de buen valor. Si voy a ir a una tienda que no sea CVS o Wildings, entonces pongo aquí cupones que tal vez me van a servir a mí. Así que ustedes pueden poner cupones aquí que les puedan interesar. Ya sean de alto valor o ya sea que se los encontraron en la tienda. O ya sea que aquí van a separar sus tiendas. Yo tengo un espacio para Wildings, un espacio para CVS y otro espacio para mi otra tarjeta de CVS. Tengo mi tarjeta, tengo mis extra box. O sea que si yo llegara a perder esta cosa, ahora sí que lloraría mucho. Porque aquí tengo mis extra box y tengo mis tarjetitas de la tienda. Si ustedes no quieren hacer eso, pues tengan mucho cuidado. Y guarden sus tarjetas en otro lado para que no se les vayan a perder. Pero esto es muy importante para mí ya que yo aquí mantengo mis extra box. Y si yo llego a ir a la tienda por ejemplo, los niños se enfermaron. Yo les he dicho que yo no mantengo mucha medicina en mi casa. Porque se echa a perder. Así que yo trato de comprarla cuando la voy a necesitar. Así que si en esa semana no hay una oferta de medicina que yo pueda comprar. Y yo voy a la tienda, llevo mis extra box. Y utilizo mis extra box para pagar por la medicina. Ya no estoy pagando en mi bolsillo por esas cosas. Estoy utilizando mis extra box. Muchas personas ven los extra box como dinero en su bolsillo. Pero yo siento que si me van a ayudar a pagar por algo imprevisto. Para eso están. Para eso están. Para que yo los utilice y no tenga que gastar tanto dinero en mi bolsillo esa semana. Así que esta siempre está en mi cartera. Así que si les llega a gustar esto. Quédense al pendiente porque tal vez vamos a hacer un sorteo donde les estemos regalando algunas de estas. Así que los invito a seguir viendo porque todavía no terminamos. Así que ya terminando de hablar de esto vamos a pasar al número 4. Que el número 4 es ofertas, ofertas, ofertas. Necesitamos ofertas para poder pues ahora sí que ser productivos en esto de la cuponeada. Y a lo que me refiero con las ofertas es que muchos de nosotros utilizamos el YouTube, utilizamos Instagram, utilizamos Facebook, utilizamos páginas de internet para aprender a cuponear. También sacar ofertas. Así que yo pues yo le quiero dar muchas muchas gracias a la señora Adela Ahorrando con Pina, a Lure Cuponeando. Porque pues ellas nos traen muchísima información. Así que ellas eran mi fuente de información antes de que yo empezara a hacer videos. Y es muy importante poder aprender de otras personas ya que cada quien tiene su estilo de enseñarte ofertas. Así que para mí pues es súper súper conveniente entrar a YouTube y ver pues qué otras ofertas están encontrando. Cómo explican las cosas, cómo dicen no pues fui a tal tienda, fui a tal tienda y aquí hay esta oferta y aquí está esta oferta. Y me da la opción de yo poder decir sabes que esta oferta me llama la atención, esta oferta me llama la atención. Tal vez cuando vaya a dejar a los niños esta tienda me queda de camino, tal vez paso por aquí y voy directamente y compro esto. También me da la opción pues de revisar Instagram y me da la opción de buscar en Facebook y ver pues qué ofertas me pueden interesar a mí. Y de aprender de estas personas. Claro que sí, les vamos a dar muchas gracias porque ya se toman el tiempo de hacer estos videos porque buscar ofertas no es nada fácil. Como muchos de ustedes llegan a la tienda y dicen no pues yo voy a hacer esta oferta. Pero es que ya la vieron si le funcionó a una persona y a otra persona, cómo funcionó. Entonces es muy muy padre poder contar con la habilidad de tener esta información que esas personas nos están brindando. Así que ofertas, ofertas, ofertas con la información que estas personas nos están brindando. Y es súper padre el poder compartir una oferta ya que si llegamos a la tienda y encontramos alguna oferta. Yo por ejemplo vivo en Indiana pero tal vez alguien en California ve esta oferta y también ellos la pueden encontrar allá. O personas que viven en California y yo en Indiana puedo encontrar esta oferta. O personas que viven en Florida o sea que es súper padre poder ver gente de otro lugar que nos pueden traer una oferta que nos va a funcionar aquí en este estado donde vivimos. Así que pues como ya saben la vida aquí es un poquito atareada en lo que vamos a llevar a los niños a la escuela. En lo que los traemos, en lo que somos amas de casa, en el trabajo, en la corredera del día a día. Luego es fácil agarrar las cosas, sabes que ya mi despensa es tanto de dinero y ya se nos hace fácil pues agarrar las cosas y así es como yo compro, ¿no? Justificar por qué estamos pagando tanto por un producto. Pero pues sí es súper súper padre poder encontrar ofertas que me están compartiendo de Florida o que me están compartiendo de Nueva York o que me están compartiendo de California. O sea que es súper súper padre poder encontrar ofertas que ellos encontraron en esos estados y poder aprovecharlas aquí en donde yo vivo. Así que es súper importante para mí poder recibir esta información de todo el país para que yo la pueda aprovechar aquí donde yo vivo. Y para poder sacarle provecho pues y compartir con mi familia, mis amigos y con mi comunidad. Así que muchas gracias a todas las personas que nos hacen videos y nos traen fotos en Instagram y nos reparten información en Facebook. Así todos podemos aprovechar y aprender y ahorrar de esta maravillosa cosa que es la cuponeada. Y como les estaba diciendo el último número que es el número 5 es algo que no platicamos usualmente y que es muy muy importante. Al menos para mí es muy importante y esto es ser amable con mis cajeras. Para mí es muy muy importante ser amables con las cajeras porque como yo les he dicho anteriormente son personas, tienen su trabajo, no a todos les agrada su trabajo. Pero al fin y al cabo están trabajando y están haciendo algo que le va a beneficiar a su familia o a ellas mismas. Son personas, así que siempre tenemos que ser amables con las personas. Hay personas que son malhumoradas, que tienen actitudes malas, pero eso no significa que uno debe de llegar a la tienda y hacer desplantes por algo que no está saliendo de la forma que debe de salir. Anteriormente en los otros videos platicamos pues de que las cosas pasan y no siempre pasan para bien de nosotros. O sea, van a pasar cosas malas y eso es la ley de la vida. Siempre, siempre va a pasar algo. Así que hay que mantenernos positivos, pero sobre todo hay que tener respeto a las personas. Porque si no tenemos respeto nosotros hacia ellos, ¿cómo esperamos que alguien nos respete? Así que déjenme que les cuente una pequeña anécdota, anécdota que yo tengo, anécdota, ¿así se dice? Así se dice, una pequeña anécdota que yo tengo y esto es con una señora. La señora, no sé si ustedes han tenido cajeras que son un poquito mayores y luego son, te leen el cupón y se enojan y se molestan y siempre están gruñoncitas, ¿verdad? Pero es ¿por qué? Porque ya están grandes y están trabajando y lo que quieran. Bueno, en la tienda donde yo voy hay una señora que ella siempre es enojoncita, enojoncita, enojoncita. En la tienda de servidores han estado haciendo muchos, muchos cambios. Entonces la señora cuando escanean los cupones empiezan a pitar y ella se frustra, se enoja, se molesta. Y muchas de las personas se enojan con ella porque pues la señora se desespera. Y no es que ella se desespere porque no te quiere atender, ella se desespera porque no le gusta el cambio. Muchas de las personas que son mayores no aceptan los cambios fácilmente, así que la señora se molestaba y se molestaba. Y luego cuando las personas que ella pues les ayudaba para cobrar, se enojan con ella porque no les está pasando un cupón. Y ella se dice, no es que aquí dice que tiene que pasar, que no sé qué. Y la señora, ¿sabes qué? Yo ya no puedo hacer nada, tengo que hablarle al manager. Bueno, el chiste es que la señora pues es enojoncita, ¿verdad? Y yo siempre que llego pues yo siempre la saludo, yo siempre le pregunto cómo está, siempre, ahora sí que trato de verle el lado positivo. Ya les he dicho que si no me paso un cupón pues trato de no enojarme. La mayoría de las veces trato de no regresar las cosas. Bueno, el chiste es que el otro día yo llegué a la tienda, mi cajera favorita no estaba ahí, solo estaba la señora. Y pues ya ven que los cuponcitos han estado dando problemas, así que yo dije, híjole, la señora se va a enojar hoy porque si no pasa un cupón luego ya se defusca. Ya llegué, la saludé, le hice plática. Estaba yo pagando y ya le dije, no, pues que cómo está y ya me dice, no, que muy bien. Me habló con tanto amor, con tanto cariño, me contó que tenía que ir al doctor, que este, que estaba bien pero que estaba teniendo unos problemitas y no sé qué, no sé cuánto. Y ya pagué yo y ya cuando me iba me dice, ok cariño, nos vemos para la siguiente, cuídate mucho, vete con cuidado ya que está muy frío. Así que yo me quedé anonadada porque le digo, mi mariachi, no, es que la señora usualmente es enojoncita. Así que verla este día, dice, ay discúlpame, es que estoy un poquito lenta el día de hoy, está frío. Pero está bien, no hay problema, yo no vengo con prisa hoy, yo, yo me espero, yo la entiendo. Y pues, ni modo, la señora ya está grande y está trabajando y pues se cansa la gente, ¿verdad? Pero ya el platicar con ella y el escucharla un ratito y el que ella me comentara un ratito, o sea, se me hizo una bellísima experiencia. Así que si ustedes tienen la oportunidad de llegar a conocer a estas personas, platicar con ellas, hacerles un detalle, hacerles un regalo, luego puede que funcione para nosotros y así podemos conocer a más personas. Así que esta fue una súper bella experiencia para mí y pues me gustaría que se repitiera, ¿no? Así que por eso trato de ser amable con mis cajeras, trato de compartir con ellas en Navidad, les llevé unos regalitos. Claro que pues no todo el tiempo va a pasar, no todo el tiempo vamos a tener personas que se porten bien, pero eso no significa que nosotros no podamos ser amables con ellos. Así que eso fue mi pequeña experiencia, ustedes cuéntenme cómo es que les ha ido con sus cajeras, cómo es que les ha ido con su organización de cupones, cómo es que utilizan este telefonito, lo utilizan para ver videos, para comprar, para calcular, para qué lo utilizan. Así que no olviden dejarme todo eso aquí en el área de comentarios, platiquemos por ahí, cuéntenme sus experiencias y nos estamos viendo para el siguiente video. Muchas gracias que me vienen a acompañar, espero que compren mucho y se ahorren más. Y este video se acabó. Se acabó, bye bye.